Semana 1 de 16, semana 2 de 16, semana 3 de 16, semana 4 de 16, semana 5 de 16, semana 6 de 16, semana 7 de 16, semana 8 de 16, semana 9 de 16, semana 10 de 16, semana 11 de 16, semana 12 de 16, semana 13 de 16, semana 14 de 16, semana 15 de 16, semana 16 de 16. Muy buenas, buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube, soy Alberto Morcu. El sábado 12 de agosto, domingo 20 de agosto, domingo 3 de septiembre y hoy domingo 10 de septiembre, domingo 17 de septiembre, domingo 1 de octubre, domingo 15 de octubre, domingo 22 de octubre, domingo, domingo 29 de octubre, domingo 5 de noviembre, domingo 12 de noviembre, 12 de noviembre, última tirada larga para el ratón de Valencia. Sorpresa, ¿qué significa esto? Bueno, lo que me venís siguiendo últimamente o desde hace tiempo, que haya comentado que teníamos posibilidades de que me operaran de la mano derecha, del puño al cartiano, entonces así ha sido. Hoy me complace y tengo la alegría, espero que estoy emocionando de comentaros que empiezo a toda la temporada y sería el primer entrenamiento. ¡Ah, gente, ya ha podido ser! Me he parado a andar ya, kilómetro 16 ahora mismo, lo pita, una hora y 18 minutos, pero bueno, damos por finalizado, aunque no voy a parar el crono. Y bueno, a lo mejor habrá que cambiar un poquito los ritmos, los objetivos. Pues al final han sido 24 kilómetros, 26 kilómetros, 28 kilómetros a la saca, motivado a tope ahora mismo. 20 kilómetros, 22 kilómetros, 32 kilómetros, 28 kilómetros en 2 horas 19, 32 kilómetros en 2 horas 42, a 5,04 minutos el kilómetro de media, 28 kilómetros, 2 horas 19 minutos, a 4,58 minutos el kilómetro. Me acabo de marcar el mejor entrenamiento, la mejor tirada larga de toda mi vida. Joder, bueno, 34 kilómetros, ritmo medio de 4,45. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. ¡Chao! ¡Chao!